La Universidad de Costa Rica le ha conferido el doctorado honoris causa al autor de El Pozo y una Carta, Bronce, Una Canción en la Madrugada, Hombres Curtidos, Final de Calle y muchas narraciones más. Entre sus obras destaca también un ensayo emblemático que marca un hito historiográfico sobre el negro en Costa Rica. Es el señor Quince Duncan, a quien me honra saludar hoy muy gratamente. Muchas gracias. Don Quince, usted nació en San José y a una edad muy temprana, justamente después de su nacimiento, se trasladó nuevamente a Limón. ¿Cómo era la ciudad de Limón en ese entonces, en los años 40 y los años 50? Bueno, no tengo demasiada información, porque yo soy de la zona de Matina, de la zona rural, pero por supuesto que información general sí. Limón era una ciudad muy progresista en ese momento. Una ciudad de calles bastante anchas relativamente, con comparación con otras ciudades del país, muy cosmopolita. Por ejemplo, la mayoría de los consulados que existían en el país estaban también en Limón. O sea, había oficinas de los consulos de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Chile, de Colombia, de México, de todo lado. Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces no existían las líneas aéreas que conocemos hoy día, ¿verdad? La gente viajaba por barco. Entonces, lógicamente, iban al puerto a conseguir la visa para ir al país de donde se dirigían, ¿verdad? Había una gran actividad y más que todo, digamos, una relación con toda esta área que llamamos del Gran Caribe, que es toda esa circunferencia, ¿verdad? Con tanto la parte continental como la parte insular, ¿no? Y en el caso específico de Limón, mucha relación, por ejemplo, bueno, Jamaica, por supuesto, donde venía la mayoría de los residentes, pero también con Cuba, ¿verdad? Y con otros países del Caribe más, incluso más pequeños, ¿no? Bueno, una vida muy activa, recuerdo la actividad de las logias, que era muy importante, y las iglesias, las escuelas, ¿verdad? Escuelas de primaria muy activas y muy buenas. El otro día, haciendo estas entrevistas que la Universidad de Costa Rica me hizo el honor de permitirme participar para hacer esta serie documental sobre el afrodescendiente en Costa Rica, me encontré con una señora que me contó que había estado hasta el séptimo año en el sistema educativo que teníamos allá, que era el sistema británico, básicamente, ¿verdad? Con los libros traídos de la Gran Bretaña, etc. Y uno puede ver todavía los edificios que están ahí, la Capitanía de Puerto, por ejemplo, la Casa Bautista, es decir, hay varios, en el mismo correo, hay varios edificios que son o de finales del siglo XIX o principios del XX, algunos de los cuales todavía están en pie, ¿no? Entonces tenemos una ciudad bastante activa, yo diría muy dinámica en aquel entonces. Y la actividad en la ciudad de Limón irradiaba hacia la provincia de Limón, ¿de alguna manera también llegaba esta influencia amatina? Sí, 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 porque, digamos, se veía la música, por ejemplo, la orquesta Riverside, por ejemplo, se veía en los deportes, en el béisbol, en el críquet, y se veía, digamos, en las visitas, la gente, eso era toda una excursión, ir a Limón, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de actividades es muy evidente. Además de que las sedes de las iglesias estaban en Limón, entonces, ahí se desplazaban hacia la línea, hacia los pueblos, pero básicamente todo eso tenía su centro. Lo mismo las sedes también de las empresas extranjeras, que en ese momento eran los que estaban ahí en Limón. Y una de las empresas extranjeras más fuertes era, sin duda, aquella que tenía que ver con la producción de banano. Exactamente, la United Fruit Company. La United Fruit Company. Y en Limón hubo también protestas sociales y políticas en contra de las políticas que la United Fruit Company desarrollaba. Las primeras huelgas, primeras movimientos en contra de la United fue antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, muy temprano. Muy temprano, en el 10 creo, en el 10, en el 10. Y después, después de que la compañía se transformó, que se fue a la zona sur y regresó, fue la estándar, pues sí, siguió habiendo movimientos. Es muy interesante porque a veces se dice que la huelga de los 30 fue la primera gran huelga bananera. Eso no es cierto. Es decir, la primera gran huelga, creo que si mi memoria no me falla, fue como en el 10. Y fue transfronterizo, de ambas lados de la frontera, Panamá y Costa Rica. Costa Rica, el gobierno nuestro mandó 150 policías para reprimirlos, quemaron ranchos, hubo varias personas que murieron, creo que como cuatro. De modo que hubo una represión brutal en ese momento, en defensa de la compañía bananera. Sí, yo le puedo compartir que mi padre trabajaba para la United Fruit Company, pero lo hizo más bien en el lado pacífico, en Palmar Sur y luego también en Coto. Y yo crecí en ambos lugares. Y yo tengo recuerdos de las huelgas de los años 50, muy posterior a la que usted menciona. Y para mí, siendo un niño, esta era una circunstancia especialmente atemorizante, porque se veía la efervescencia social y política. Mi padre ocupaba una posición media y por lo tanto no tenía poder decisorio. Pero sí observé en esos años en que yo crecí en Palmar Sur exactamente lo mismo que usted dice, que la policía intervenía para proteger los intereses de la United Fruit Company. Y también, por otro lado, resulta que había una intervención policial que era muy severa. Y la compañía también impedía cualquier tipo de organización sindical que fuera a proteger los beneficios de los trabajadores. Entonces, eran épocas tensas, eran épocas difíciles en estas ambas zonas pacíficas y zonas caribe. Claro. Yo tengo tal vez la ventaja de haberme criado en Estrada. Nosotros ahí en el pueblo de Estrada éramos como una isla con relación a la producción bananera. Muy orgullosos productores de cacao, productores de plátano, y muy orgullosos de que la compañía bananera no había entrado ahí. Y recuerdo entonces a mi abuelo una mañana, pues claro, cuando las cosas no estaban bien, pues la gente de Estrada se iba a trabajar, tomar una jornal en la bananera en matina o en batán, ¿verdad? Y una mañana, las cosas no estaban bien en casa económicamente, mi abuelo había que ir a hacer una jornada. Y estaba tan irritado, tan molesto. Y nos hizo pasar un mal momento. Y era un hombre normalmente calmado, tranquilo. Mi abuelo y yo la vimos mal esa mañana. Y toda la irritación era que él tenía que ir a trabajar a la compañía bananera. Claro, era una situación muy dolorosa para él, ¿verdad? Y efectivamente también significaba, supongo yo, aceptar condiciones que no eran las mejores. Limón entonces era una ciudad cosmopolita, abierta al mundo. Que recibía muchas influencias culturales. Usted habló entre ellas, la influencia británica, se utilizaban libros de texto británicos. Y había una comunicación frecuente, yo diría que constante, con el Gran Caribe. Entre ellos, la isla de Jamaica. ¿Cómo influyó esto en el desarrollo cultural de la provincia de Limón? Bueno, fíjense que hay un momento en que esos estudios de Lara Putman, donde el nivel de alfabetización, por ejemplo, en Limón, era más alta que en su país de origen. O sea, estaban por encima de lo que era Jamaica, sin kids, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se vinieron para acá a trabajar una élite bastante alfabetizada, bastante educada, que vinieron a buscar trabajo ya no solamente como peones, sino que eran los funcionarios de la empresa bananera. Muchos de ellos con una formación que la propia empresa comenzó a darles. Primero con el ferrocarril, ¿verdad? Primero con el ferrocarril y después poco a poco con la bananera. Hay una señora en Limón que cuenta cómo sus padres vinieron, trabajaban con la compañía en Jamaica, en las oficinas. Y entonces los trasladaron aquí para que siguieran trabajando. Entonces se dio una gran, digamos, un nivel cultural muy alto. Además había otra razón que explicaba eso. En aquel tiempo las posibilidades de movilización de un país a otro eran mucho más laxas. Había mucho más posibilidades de movilización para entrar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero uno de los requisitos fundamentales era que la persona supiera leer y escribir. Entonces toda esta población que era bastante transhumante casi, ¿verdad? Porque se movían de un lado a otro. Necesitaban también tener ese dominio de la lengua. A tal grado que oficie usted que en 1927, según el Censo 27, el 81% de los hombres y el 82% de las mujeres afroescendientes, afrocaribeñas, estaban alfabetizadas. Y tómese en cuenta que en ese momento el promedio nacional era 47%. El promedio de Limón era 60 y algo por ciento, dos o tres puntos por debajo de San José. Y solo Heredia superaba a todos. Entonces, usted se puede imaginar entonces que el nivel cultural era muy importante. Los periódicos que se publicaban en Limón, por ejemplo, que eran bastantes en inglés, por supuesto. La gente que escribía, por eso yo he insistido mucho en que no se diga que soy el primer escritor afro-costarricense, sino el primero en lengua española. Porque, vea, ha habido poetas, Alderman Johnson, por ejemplo, y otros ensayistas, cuentistas incluso, que escribieron y publicaron en los periódicos de Limón. Algunos periódicos espontáneos. Por un momento estuvo The Nation de Marcos Garvey, pero también hubo los periódicos que patrocinaban la misma empresa, la misma compañía bananera. Entonces, uno encuentra gente con efectivamente un nivel cultural muy alto. En mi escuela, en una escuela rural, porque no es la ciudad de Limón, Estrada, aunque Estrada era bastante progresista, para serle franco. Pero en mi escuela, por ejemplo, nosotros teníamos los textos traídos de Jamaica. Eso era generalizado de Limón o de Inglaterra. Entonces, mis lecturas eran selecciones de Shakespeare, de Tennyson, de todos esos poetas y escritores ingleses en sexto grado. A partir de quinto y sexto grado, eso era el tipo de lectura que teníamos. Por supuesto, la Biblia, porque éramos todos de religión protestante. Entonces, sí, sí, llegaban periódicos de Jamaica, revistas también, o de Gran Bretaña. Yo recuerdo a mi abuelo más de una vez olvidándose ir a la finca porque le había llegado el gliener de Jamaica y estaba sentado leyendo el gliener. De modo que sí, efectivamente hay un nivel. Otra cosa importante eran los contactos culturales con esos otros lugares. Muchos grupos de New Orleans, por ejemplo, venían a hacer sus conciertos en Limón. Tanto que hay un limonense cuyo nombre no me acuerdo. Creo que nació en Panamá y se creó en Limón o al revés, que fue el segundo miembro de la orquesta de Louis Armstrong, del famoso jazzista. Él era el segundo de abordo en ese grupo. Entonces, efectivamente, la cuestión cultural del Gran Caribe era muy, muy, muy pronunciada. Las ligas deportivas, el grupo de Limón iban a jugar a Almirante, iban a jugar a Boca del Toro o iban a jugar a Bluefields. Algunas veces eso, ¿sabes? Cricket y después béisbol. Claro. Bueno, usted al mencionar a Louis Armstrong, lógicamente que está haciendo referencia a uno de los grandes íconos del jazz de todos los tiempos. Y al mismo tiempo menciona usted, Don Queens, manifestaciones culturales importantes en literatura, pero también en otras manifestaciones artísticas. La literatura costarricense en inglés es propiamente, de la región Caribe. Y es una literatura de importancia para nuestro país. Sin embargo, es poco conocida y muy poco se ha escrito sobre ella. Sí hay estudios sistemáticos, pero no son muchos. Y muchos de ellos son extranjeros, se publican afuera y no circulan dentro de Costa Rica también. Y la publicación ha sido también bastante limitada. Sí, 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 sí. Esto es sin duda un acerpo cultural con el cual la nación costarricense, como un todo, tiene una deuda, puesto que la recuperación de toda esta producción artística sería de una importancia mayor. Usted, haciendo una comparación entre la literatura caribeña en inglés y la que se realiza en español, y usted es uno de sus mayores exponentes, ¿qué cosas ve en común o qué aspectos diferencian a una literatura de la otra? Yo pienso que, bueno, por supuesto que hay asuntos de temas, bueno, por supuesto, pero hay una cuestión de estilo. Digamos, el inglés limonense, como herencia caribeña, es muy victoriano, es muy de la época del inglés clásico, ¿verdad? Entonces, los poetas normalmente escriben así, ¿verdad? Muy floreado. Pero recuerdo, y me gusta citar mucho a Albert Johnson, que para mí es el mejor, el mayor de ellos, porque cuando él viene, jovencito, tiene un poema dedicado a Jamaica. Él viene contra su voluntad. Su padre decide que su familia se viene para acá. Para él fue una gran desilusión, porque había conseguido una beca para estudiar en una universidad, una normal allá, pero resulta que era católica en la familia. Entonces, el papá se opuso totalmente a que fuera. Y entonces, mejor, se los trajo de una vez para Limón, buscando nuevas oportunidades. Entonces, en este nuevo poema, este poema joven, del joven escritor, él recuerda lo que él llama la tierra de Dios, ¿verdad? Y habla de los Blue Mountains, ¿verdad? La montaña azul y del cantar de los pájaros, y declara que él va a regresar a la tierra de Dios. Bien interesante, porque entonces, años después, cuando estalla el volcán Arenal, tiene un poema muy bonito que a mí me encanta, donde le reclama al volcán, y le dice, no tuviste piedad ni con los animales, ni tuviste piedad con el niño, el pálvulo, y clamamos que ya cese tu castigo a nuestra amada tierra. O sea, ya él incorporó, como su patria, Costa Rica, ¿verdad? Después de, no sé, 50 años. Entonces, es una, efectivamente, usted lo ha dicho, es literatura costarricense. Cuando se hizo un primer esfuerzo, que no he retomado eso, pero cuando hicimos un primer esfuerzo para tratar de recoger esos poemas, a algunos de ellos y publicarlos acá, la respuesta fue de los, de las editoriales oficiales, que no, porque eran en inglés, ¿verdad? No podían publicar nada en inglés, tenía que ser todo en español. Lo cual era muy consecuente con lo que se estaba haciendo, que era haciendo todo lo posible para desaparecer el inglés de Limón, ¿verdad? Que era parte del mito de hacernos costarricenses, era quitarnos la lengua inglesa, cerrando las escuelas de inglés, etcétera, etcétera. Entonces, no se pudo en ese momento. Años después, se han hecho algunas publicaciones. Yo tengo una publicación, un mensaje rosa, que me sacó la UNED, bilingüe, por un lado inglés y por el otro lado español, y también hay unos cuentos míos que se tradujeron, una selección que publicado por Delita Martin, que la editorial Costa Rica los publicó. Entonces, bueno, el criterio cambió, pero en aquel momento, todavía estaba muy fuerte esa idea de que no, en inglés no, porque eso es extranjero, eso no es costarricense. Sí, y eso calza mucho con ese proceso de purificación que se dio en Costa Rica, de purificación, digamos, ideológica, referente a las culturas y las etnias, en que se llegó a afirmar que somos un pueblo hecho solo por blancos. Exactamente. Lo que es una negación de la naturaleza plurilingüística y multicultural y también multietnica de un país que está hecho de emigrantes. Exacto. Como tantos países, no solo americanos, sino del mundo entero. La humanidad ha migrado durante toda la historia y en todas las diferentes direcciones. Pero, bueno, precisamente ese tema me resulta también muy interesante, puesto que la purificación, ese fenómeno de purificación que también, por ejemplo, se dio en Grecia, ¿no? En la Grecia clásica, donde expulsaron todos los elementos semitas o árabes, ¿verdad?, de su propia cultura. Me lleva a pensar precisamente en cómo la purificación entonces va acoplada con un proceso de discriminación. Entonces, quería preguntarle ¿qué significa ser negro en Costa Rica, don Queens? Bueno, es una pregunta bien interesante. La otra vez dije comentando, reaccionando frente a un comentario de don Beto Cañas que en una entrevista que le hicieron, creo que fue la CNN, él dijo, no, él no es negro, escritor negro costarricense, él es costarricense. Y siempre me recriminó el hecho de que usara el tipo, el término, el antifijo, el afijo, afro, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué usas eso? Y es una decisión política, es una decisión política, es la necesidad de reivindicar lo que es nuestra herencia cultural, una herencia cultural devalorada completamente, ¿verdad? Se supone que grandes, digamos, autores como Toynbee llegaron a decir que la única raza que no había contribuido en nada al progreso humano era la raza negra. El viejo se arrepintió antes de morir y cambió un poco, pero el daño ya estaba hecho durante 40, 50 años. Y no solo él, Hegel también estaba en lo mismo y todos esos clásicos en lo mismo. Yum, todos decían lo mismo. Kant. Entonces, es necesario reivindicar eso, decir, es una gran mentira que África era un montón de salvajes ahí con taparrabos y comiéndose unos a otros porque hasta eso llegaron a decir que era canibalismo. y entonces es como reivindicar eso y sentirse orgulloso de que esa es mi herencia. Creo que es una cuestión de identidad y la identidad es muy importante en la vida de cualquier persona. Uno tiene que reconocerse a sí mismo y aceptarse a sí mismo. Y como vivimos en una cultura latinoamericana que padece de tres grandes problemas. Uno es, yo llamo la eurofilia que viven absolutamente enamorados de lo europeo, enajenados con lo que es la cultura europea occidental. Inclusive con el agravante de que le sacan todo lo que es decir, blanquean y disimulan los números que usamos son arábicos. el café viene de África, etcétera, etcétera. Pero esa parte no al en colmo de que blanquearon Egipto utilizando a Cleopatra que era de la dinastía no sé cuánto, ¿verdad? Descendiente de Alejandro Magdo dejando de lado mil años o dos mil años de faraones negros, ¿verdad? Es bien interesante. Entonces es necesario. Bueno, el segundo punto además de la eurofilia es el rechazo a nuestra cultura. Yo le llamo una etnofobia. Es rechazar la diversidad cultural en que uno está metido. Es decir, no darle valor y no aceptar que yo soy parte de eso. Le digo a la gente, ¿acaso nosotros comemos tripas aquí? Comemos mondongo, ¿verdad? Y el quijongo y la marimba, la palabra marimba en mantú significa maderas que cantan. Y uno ve los retratos de, bueno, hasta nombres, ¿verdad? En Guanacaste usted encuentra pueblos y ríos y cerros que se llaman Angola, que se llaman Congo, ¿verdad? No fue que fueron a traer el nombre allá, no hubo ni una investigación en Google para poner esos nombres, simplemente hubo gente de esos lugares que pasaron por ahí y dejaron el nombre. Bueno, entonces, pero nuestra cultura tiende a rechazar toda esa diversidad. No le damos valor a la cultura bribria, cultura cabecar, etc. Entonces, la etnofobia es un problema, la fobia lo es nuestro. Y, por supuesto, si uno cree, si uno está enajenado, la cultura europea y cree que es lo máximo, es lo único, es lo máximo y lo único, y si uno desprecia de lo que uno forma parte, uno termina en una especie de endofobia, que es un rechazo a uno mismo, ¿verdad? Es un rechazo a uno mismo, ¿no? Uno lee algunos de los escritores clásicos latinoamericanos, donde te escriban el latinoamericano es, ¿verdad? Y dice uno, pero caramba, usted es latinoamericano también, ¿cómo es que tiene ese concepto de lo que somos? Entonces, es necesario, y esto nos sucede, que sucede en la sociedad en general, sucede también en la población negra, ¿verdad? Porque entonces uno tiene una formación, que decía yo, en las mismas escuelas y con los mismos mitos, y termina creyendo los mismos cuentos, ¿no? Entonces, es, en realidad, ser negro en Costa Rica significa recuperar mi identidad, recuperar mi herencia ancestral. Tengo la esperanza de que tal vez mis bisnietos ya no, ya no les sea necesario eso. ¿Y esta tradición ancestral, ¿en qué consiste? Esta herencia. Esa herencia, bueno, cultura, es espiritualidad, es una cierta visión de tolerancia con el mundo. Yo siempre cuento cómo yo me, en el mundo en que yo me crié, en el limón de aquellos tiempos, era un mundo afro, ¿verdad? Ahora uno va allá y cuesta encontrar los afros del limón, pero en aquel momento era una cultura afro. Recuerden, si quieres, por ejemplo, que estaba la iglesia episcopal de un lado, la iglesia católica, casi a los 25 metros al otro lado de la calle y por allá habían otras denominaciones. Usted veía las familias que iban a servicio o misa el domingo y la familia venía juntas y se iban partiendo porque tal vez el papá era de una iglesia y la mamá y la mamá era de otra iglesia y uno veía a los chiquillos que a veces unos iban con la mamá otros con el papá. Teníamos, por ejemplo, las logias, ¿verdad? Que era una cosa más de 20, 28 logias creo que existieron en limón de diferentes tipos. y entonces esa tolerancia que heredamos de buena parte de nuestra cultura son cosas que yo, son valores que yo creo que hay que rescatar y tener. Para mí fue una gran sorpresa cuando me mudé a San José en esos días recuerdo que vi en el periódico que habían apedreado una iglesia evangélica en Cartago y yo decía ¿cómo? ¡Qué raro! No entiendo. O sea, para mí eso no cabía en mi mente. Entonces, esos son esos valores de tolerancia, de sentirse, de aceptación de uno mismo, los que para mí son importantes y los que me hacen, digamos, afirmarme como negro en este momento en Costa Rica. Sí, la capacidad de conocer y reconocer al otro. La capacidad de aceptar y no solo de tolerar, sino de reconocer la dignidad de la diferencia. Es más que tolerancia, es respeto. Es mucho más que tolerancia. Claro. Yo digo que hay una escala de convivencia, que el primer piso es la tolerancia, pero normalmente toleran los poderosos, toleran a los débiles, ¿verdad? Ya haga su cosa, no importa. Pero el siguiente peldaño es el de respeto cuando yo le doy la misma dignidad al otro que me doy a mí mismo. Puede ser que no comparta, pero le doy, le respeto y considero que tiene la misma dignidad. Y ojalá que alcancemos el tercer peldaño que sería la comprensión del otro. Claro que eso viene por medio de la educación, por ejemplo, y muchas cosas. Pero por lo menos yo pienso que el respeto es fundamental. Ahí está el derecho humano en toda su licencia. Usted ha sido un defensor de los derechos humanos de la población en general, del ser humano en general, pero específicamente también de los derechos de la población afrodescendiente o afrocaribeña. ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que usted ha observado o observa todavía para que en Costa Rica logremos avanzar en esos peldaños? Que empiezan por el reconocimiento del otro, el respeto al otro y como usted lo señala muy bien, la comprensión del otro. Al hablar del otro estoy hablando simplemente de la diversidad, de la otredad, de la alteridad, condición que es absolutamente necesaria para poder convivir en un buen vivir. Sí, correcto, correcto. Bueno, el problema que yo veo en este país es que el país fue construido sobre la base del mito de Nación Blanca, negando su mestizaje, porque hubo momentos en este país donde lugares de este país donde la mayoría de la población era negra o esparza, por ejemplo, por el lado de Bagás, o por lo menos mestiza, ¿verdad? población afro-mestiza o mestiza en general, que es una mezcla general. Nosotros hemos tenido varios presidentes que son, que tienen antecedentes afrodescendientes, ¿verdad? Y no se habla de eso. Entonces, ese mito de la Costa Rica blanca me parece que es el principal impedimento, porque entonces te, como si me permite el barbarismo, te baja el piso, en el sentido de que, ah, no, eso, eso no, ¿verdad? Fíjense que cuando tuvimos la última, el último gran debate sobre Cocorí, varias de las, de los que intervinieron, nos invitaban a irnos a nuestro país, ¿verdad? Porque no se van a su país, sino deja a los costarricenses aquí en paz. Como si este no fuera su país. No, yo a uno le contesté que fue, casi no le contesté a ninguno, pero a ese le contesté y le dije, mira, yo tengo donde ir, estoy seguro que en Jamaica me recibirán con los brazos abiertos, siendo descendientes americanos, estoy seguro que en Panamá me reciben también, mi papá era panameño, no sé si vos tenés donde irte, porque en España sos un sudaco, de modo que no tengo ninguna posibilidad de que te quieran allá, ¿verdad? Y de todos modos, los únicos que nos podrían invitar a irnos de aquí sería la población nativa, la población indígena, serían los únicos que estaban ahí, todos los demás somos migrantes en este país, ¿verdad? Y además me puse a pensar el problema que Costa Rica tenía a principios del siglo XX con la necesidad de desarrollar la industria, agroindustria cafetalera, había que sacar el café hacia el Pacífico en carretas, ponerlo en los barcos, darle toda la vuelta al continente, bajar hasta Chile, dar la vuelta al continente para enrumbarse a Europa, donde el café costalicense llegaba carísimo, difícil de competir con Colombia, con el mismo África. Ese ferrocarril que se construyó sobre la cabeza de los afrocaribeños con sangre, 5 mil muertos en los primeros 25 millas, y entonces el señor decidió dejar de contar, porque entonces los gobiernos, los gobiernos coloniales no le iban a permitir que su población siguiera viniendo aquí. esa riqueza que permitimos que el país pudiera desarrollar, ¿verdad?, la construcción de los muelles, del Muey de Limón, la construcción y operación del ferrocarril, los primeros 50 años solo escuelas de inglés había ahí, o sea, todo ese esfuerzo que se hizo, a mí nadie me puede venir a decir que esto no es mi país, este país fue construido también, y no estoy hablando de la afrodescendencia colonial, estamos hablando de la afrodescendencia caribeña, después vino el desarrollo del banano, Costa Rica se convirtió en el mayor exportador de banano en los primeros 25 años después de que llegó la gente negra, posiblemente hoy no hay ninguna persona negra trabajando ahí en las bananeras, pero fue la base de estos trabajadores que se levantaron en el desarrollo el cacao, el saneamiento y desarrollo de la zona del limón, yo tengo por ahí en mi casa o que la biblioteca nacional en algún momento me hizo llegar una copia de la gaceta donde se prohibía a los costarricenses ir a trabajar al limón porque no podían con la zona, como la parte española no había vivido ahí, entonces ni habían desarrollado resistencia genética ni conocimientos culturales ¿qué hago con la malaria? ¿qué me tomo? ¿qué hago? no había, ¿verdad? entonces por supuesto tenían dificultades también, entonces todo ese aporte que hemos dado al país como le decía uno de esos tendríamos que ese mismo tendríamos que hacer una investigación para ver si desde el punto de vista geneológico si tu familia habrá contribuido más a la construcción de este país que la mía ¿verdad? no sé, no sé, a lo mejor sí pero no sé pero estoy seguro que el sector afrocaribeño hizo un aporte en la construcción de este país tal vez sin parangón en la historia de hecho ha sido la mayor migración en la historia de la zona de la zona sin duda alguna y ahora con esta serie documental en la cual usted participa y que la Universidad de Costa Rica ha tomado como un proyecto de una enorme importancia creo que estamos volcando hacia la opinión pública una versión realmente importante y muy positiva que muestra la naturaleza nuclear digamos de esa creación de ciudadanía y de nación que ha tenido la población afrocaribeña claro y la Universidad de Costa Rica por supuesto la la universidad de algún modo es un que una una mini reconstrucción del país ¿verdad? de algún modo por lo menos del sector más reclado y entonces es muy importante yo quiero en su persona aprovechar para felicitar a la UCR por ese esfuerzo tan grande porque también es pagar deuda no solo la universidad en sí sino todo el establishment anoche les decía yo en la presentación que tuvimos de estos documentales en la Embajada de Chile les mencionaba que cuando la población de Limón hizo un esfuerzo para tener una sede del Atlántico la Universidad de Costa Rica lo puso en Turrialba ¿verdad? y eso no era cosa de la Universidad de Costa Rica es que así es como actúa el país con relación a la zona nuestra la primera vez después de la guerra civil del 48 un grupo se organizó que se llama Black Wiz y mandaron a pedir a todos los partidos políticos participación nosotros queremos ahora somos ciudadanos queremos participar bueno Liberación mandó a Bolio y dijo bienvenidos los negros por eso todo el mundo se hizo figuerista pero el grupo que representa la oposición dijeron bueno a nosotros nos parece bien lo que pasa es que como ustedes tienen nombres en inglés ¿verdad? nombres extranjeros entonces es un poco difícil integrarlos en este momento ¿verdad? y yo vuelvo a ver el país y digo y los Hein y los Orlich y los eso no son nombres extranjeros también pero nosotros no podíamos participar porque nos llamábamos Edwards y Duncan ¿verdad? y Robinson entonces y todo el esfuerzo de cerrar las escuelas de inglés ¿verdad? entonces yo pienso que la Universidad de Costa Rica ha dado un paso adelante y no solo ahí ha habido muchos trabajos haber puesto la sede en limón finalmente y muchos trabajos de investigación que se han estado haciendo en torno a la cultura yo creo que es digno de reconocerse si la creación de la catedral sobre estudios de África y del Afro-Caribe es realmente muy importante y creo que es una de las grandes contribuciones que ha hecho la Universidad de Costa Rica para saldar esa deuda y estamos ahora que mencionaba las sedes estamos en una situación paradójica porque la sede del Caribe resulta estar más cerca del Atlántico que la sede del Atlántico pero bueno yo creo que en esa situación paradójica estamos haciendo muchos damos muchos pasos para reconocer la diversidad que nos caracteriza y que es parte de la riqueza cultural que nosotros tenemos por supuesto que al hablar de negritud estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo estamos hablando de una dimensión social de una dimensión cultural de una dimensión por supuesto étnica pero de lo que se trata en última instancia es de poder como decíamos anteriormente reconocerlos reconocernos y vivir juntos para aprovechar de la manera más creativa posible nuestro gran potencial de desarrollar no solo nuestra nación sino de poder descubrir la humanidad que nos caracteriza somos humanos yo quería compartir con usted también muy rápidamente ya que usted lo mencionó porque mencionó que apedreaban a una iglesia evangélica yo soy nacido en una familia evangélica y cuando yo estaba en la escuela mis compañeros y compañeras incluso maestros de escuelas donde se enseñaba la religión católica me recomendaban no decir que era evangélico bueno eso era una señal también de como no solo se desconocía sino que se discriminaba una forma de ser o una forma de creer y en Costa Rica tenemos que avanzar mucho más en esto tenemos que ir terminando ya muy pronto pero yo quisiera hacer una última pregunta Don Queens en este proceso de reconocernos de tolerarnos de aceptarnos y de comprendernos hemos avanzado suficientemente en Costa Rica o tenemos que dar todavía pasos mucho más grandes yo creo que nos falta mucho nos falta mucho pero no puedo negar que hemos avanzado es decir cuando yo me vine para el Valle Central concretamente para San José en el año 56 ¿verdad? las condiciones de vida las condiciones de relación diaria era un hostigamiento constante ¿no? era había bullying y había ese hostigamiento de la gente pellizcándose porque suerte para mí no para ti cada vez que veían un negro muchos comentarios algunos muy chistosos y hasta ahora dan ganas de reír pero cuando te están enfocando de esa forma pues no era nada agradable las cosas han mejorado muchísimo ha habido bastante más apertura los jóvenes han cambiado mucho el otro día estaba conversando con una señora sobre el rescate de valores y yo le decía mira tenemos que construir los valores de nuestra generación porque cuando me hablas de rescatar valores necesito que me digas cuáles son esos valores que vas a rescatar porque yo conozco algunos valores que francamente espero en Dios que no lo rescaten ¿verdad? de modo que sí ha habido pasos ha habido pasos pero todavía hay cosas ¿verdad? cuando de repente en este gobierno que acaba de pasar hubo que enfrentar el problema del pelo ¿verdad? como decía una compañera me decía es que no quieren entender que mi pelo crece así no crece asá ¿verdad? y entonces tu pelo crece así entonces aplánchelo para que parezca pelo blanco bájelo porque si no eso es que barbaridad lo que van a creer los futuros pacientes de un médico que tenga pelo afro ¿verdad? es decir todavía hay cosas que uno dice pero ¿cómo? o gritos en los estadios ¿verdad? lo más ridículo del mundo ¿no? cuando uno se pone a ver los grandes jugadores que han jugado con el equipo de Cartago negros y escuchar a la afición cartaginesa gritando en contra de la gente negra o sea bueno no sé cómo le va a ir a Guanchop ahora que está ahí ¿verdad? entonces uno se queda y eso pasa en todos lados lo mismo en la liga en heredas de todos lados y uno se queda pensando pero qué raro ¿qué es el asunto que hay ahí? todos los primeros goles de todas las veces que hemos participado en mundial lo han anotado gente negra ¿verdad? todos entonces uno se queda pensando qué qué es lo que pasa que hay ahí pero creo que creo que tarde o temprano se va a superar y le voy a decir por qué porque el racismo no es una cosa natural usted pone dos niños dos bebés pequeños tres bebés de características étnicas diferentes los deja ahí y puede ser que se pelean pero ninguno se pelea porque el color del otro es diferente al de él ¿verdad? se jalan el pelo y se pelean por el juguete pero no tiene nada que ver con la cuestión de su raza o su raza entre comillas o su condición étnica no es natural yo sé que eso empezó en la famosa etapa de la ilustración donde los intelectuales más brillantes de Europa inventaron el racismo para justificar la colonización del mundo entonces como sé históricamente dónde empezó antes de eso había prejuicios de todo tipo pero no había una doctrina de superioridad e inferioridad basada en cuestiones de color de piel forma del cabello etcétera ¿no? entonces cómo empezó yo sé que va a terminar porque lo que he observado en mi corta en mi corta distancia esta vez no sé de aquí en el planeta tierra es que todo lo que empieza termina puede ser que no lo llegue a ver como dije antes posible tal vez mis bisnietos vivirán en un mundo ya sin los estudios genéticos ¿verdad? como como los han demostrado y hay algunos estudios interesantes que se han hecho en Europa inclusive recuerdo uno muy interesante porque entonces el que odiaba los alemanes resulta que tenía cualquier cantidad de ascendencia alemán y uno que decía muy orgullosamente que yo soy negro evidentemente soy de África tenía más de la mitad de sus genes venían de Europa del Este ¿verdad? o sea la humanidad la humanidad somos una sola una sola especie humana y las razas son un invento es una construcción social no es que no existan pero es una construcción social no tiene ningún raigambre biológico eso pero efectivamente tal vez es que soy un optimista optimista incurable pero creo que como dice de citar ¿cómo dice? de átumes que llaman dice que evidentemente las cosas marchan como debieran yo pienso que a pesar de todo vamos mejores hay ¿verdad? porque entonces tienes un Obama y entonces la reacción es un Trump y yo sé que eso va a seguir pasando pero creo que cada vez estamos más adelante porque ahora hay gente que protesta contra Trump que los que hubieran protestado contra Nixon ¿verdad? entonces quiere decir que sí estamos avanzando y en Costa Rica también muchas gracias don Queens por esta oportunidad de conversar sobre temas tan importantes y para mí todo ello ha sido una ocasión de aprendizaje y espero que para ustedes también señoras y señoras que han presenciado que han escuchado y visto esta entrevista que he sostenido con Queens Duncan quien ha recibido por parte del consejo universitario de la universidad de Costa Rica el doctorado honoris causa doctorado que le confiere la institución como un todo muchas gracias por estar con nosotros de la universidad 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 de la universidad